Porque los que ejerzan bien el diaconado, escúchenlo, escuchen la ventaja, Néstor de Jesús, Roger Junior, escuchen bien esto. Los que ejerzan bien, ¿por qué? La aplicación. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Bingo! Mi hermano, tremendo, tremendo regalo, tremendo ganancia, mi hermano. ¡Wow! Vale la pena. Aquí está el secreto, no secreto, la clave, la clave para que usted y yo ganemos, tengamos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, eso es consecuencia, ahora la ley de efecto causa, eso de que la persona gana un grado honroso en la fe y todo el mundo habla bien, delito, todo bien, todo bien, eso crece. Es el resultado de haber sido antes escogido y probado.